Hoy, 27 de febrero, celebramos a nivel mundial el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, una decisión que ha permitido mejorar la calidad de vida de las personas que esperan un corazón, pulmón, intestino, riñón, hígado, huesos y tendones, que se encuentren en buen estado y óptimas condiciones. Hola, mi nombre es Valentina Arias, tengo 21 años, fui trasplantada de corazón el 29 de abril del 2022. Me diagnosticaron falla cardíaca a los 20 años y no he tenido una vida normal en estos dos últimos años. Pues gracias a Dios volví a nacer. Si personas de edad salen adelante, quieren luchar ahora porque nosotros los jóvenes no. La verdad los invito a que deberían de donar porque eso les salva la vida a muchas personas. Los doctores tomaron la decisión de no hacerme el trasplante de intestino, sino que los tres, intestino, páncreas y hígado. Gracias a la clínica, a los doctores, a todo aquí, me ha salido muy bien, me he recuperado muy bien. Y si no fueran por un donante, él no estaría. Siento avisar a todo mundo de que el trasplante es algo, algo que tiene que ser dado a que lo conozcan todas las personas. Ese es el testimonio de vida que tengo que dar de todo lo que significa los trasplantes de órganos para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. En Colombia sí hacemos trasplantes y en el Valle del Cauca contamos con diversas instituciones que realizan esta labor que permite salvar vidas, garantizar sonrisas y brindar nuevas oportunidades. La invitación es a que usted se anime y se convierta en el donante que regala vida.